...y les voy a platicar sobre mi proyecto de divulgación científica. Y se llama ¿Qué sustancias medicinales producen el pinacate y loe desde la capa Morelos? Yo elegí ese tema porque me gustan mucho los animales, en especial los insectos. Yo de pequeño viví en Morelos y ahí nací a mi amor por la naturaleza, ya que existe una gran diversidad de especies. Morelos es uno de los estados que tiene mayor concentración de diversidad de insectos. Yo en mi jardín siempre encontraba una gran variedad de insectos y fue ahí donde decidí conexionarlos e investigarlos, ya que observaba que la gente mata y pisa sin razón a los insectos, siendo que los insectos son de gran importancia en nuestra cultura, ya que son parte tradicional de nuestra gastronomía y medicina prehispánica. Por ejemplo, los mayas, zapotecas, mixtecas y olmecas. Tienen otros grupos, utilizaban a los insectos para curar enfermedades como problemas respiratorios y grasointestinales. Es por ello que decidí hacer un proyecto sobre divulgación científica con el título de mi estilo de ración, ya antes mencionada. ¿Qué sustancias medicinales produce el pinacate y loe desde la capa Morelos? Objetivo, difundir a la comunidad infantil de Cleacapan, Morelos, la importancia de proteger y fomentar la investigación de los pinacates sobre sus beneficios medicinales. Público al que va dirigido, a la comunidad infantil de 6 a 12 años de Cleacapan, Morelos, mi hipótesis. Mi divulgación permitirá a la comunidad infantil de Cleacapan a apreciar, entender y proteger la biodiversidad de pinacates porque contribuyen a la medicina tradicional indígena. Generé investigación, educación y conciencia sobre los pinacates. Mi producto es un video de divulgación. Mi medio de difusión fue a través de Facebook. Mis recursos fueron internet, celular y bibliografía digital. Mi investigación se basó en la búsqueda de bibliografía especializada sobre mi tema y de diferentes artículos de entomología. En el apoyo de mis compañeros y maestros con quien compartí mi trabajo y enriquecieron mi proyecto con sus comentarios. Y extiendo mi agradecimiento a mi tallerista Margarita.